hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas por la semifinal vuelta copa chile 2023 colo colo se enfrentará a cobreloa por las competencias locales el cacique viene de ganar agónicamente frente a la universidad católica manteniéndose aún en la lucha por el campeonato nacional por parte de cobreloa viene de perder por la primera vez frente a deportes de muco poniendo en duda su ascenso a primera división recordemos que en la ida realizado en calama terminó en empate 2 a 2 este compromiso está programado para el día miércoles 4 de octubre a las 19 horas de chile flamengo despidió a jorge sampaoli cinco meses después de ser presentado por todo lo alto se va con más pena que gloria tras ser destituido por el mismo club brasileño por malos resultados con la ilusión de ganar todo bajo las órdenes del entrenador argentino el cuadro carioca rápidamente se quedó fuera de la copa libertadores en octavos de final y cayó recientemente en la final de la copa de brasil ante sampaolo por si fuera poco también está relegado en la pelea por el brasileiro quedando así sin opción a títulos esta temporada la salida de sampaoli no le saldrá nada barato a flamengo que tendrá que pagarle alrededor de 2 millones de dólares por su destitución si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo